Ya le decíamos que tenemos información de algo delicado que está ocurriendo en Petatlán, ahí en el municipio de Las Mesas, en el estado de Guerrero. Nos informan que alrededor de las 3 de la madrugada, un grupo armado llegó al municipio de Las Mesas, ahí en Petatlán, que atacaron algunas casas que se le ha dado aviso a militares desde prácticamente las 3 de la madrugada hasta hace unos minutos, nos mencionaban que no habían visto la presencia de militares en la zona. La gente que nos está enviando esta información, que nos pide el anonimato, nos señala que no saben si hay personas lesionadas o personas que han quedado sin vida, no se atreven a salir de sus domicilios, a ese nivel ha llegado. Él nos comenta que lo que piden es ayuda del gobierno, que piden una operación, que instalen una base militar en esa zona, llevan días pidiendo esto y bueno, pues no ha habido una respuesta positiva. Lo que nos dicen, esta persona, esta fuente informativa con la cual nos pide el anonimato, es que desde estas primeras horas de sábado 11 de febrero, en Las Mesas, allá en el municipio de Petatlán, en esta población, se han registrado la presencia de grupos armados, se han escuchado balazos y le piden a la autoridad su presencia y también la presencia de los grupos militares que están allá en la región. Vamos a ver qué es lo que nos pueden mencionar. Desde hace ya algunos días han estado las cosas muy tensas en esa región, en la zona de la tierra colorada, ahí en la zona de la Coca-Cola. Ellos exigían también la liberación de algunos miembros de un grupo de FUSDEC que habían sido detenidos por miembros de la Guardia Nacional y bueno, pues es también lo último que se tiene en ese sentido. Vamos a estar muy al pendiente de lo que está sucediendo allá en el estado de Guerrero. ¡Gracias!